...y a pasones de lleno de Moreno, les saluda una ficha de plata, y con que paga todo lleno el cielo. Enero, febrero y marzo de festejos continuos, tiempo de celebrar lo trabajado. El barrio está de fiesta, la plaza está bailando, contentos y empilchados salimos de festejo, listos a saborear una empanada, y que pique la lengua de alegría, total, con un traguito lo arreglamos, noches de enamorarse para siempre del cielo mendocino, noches para sentirnos orgullosos cuando crece el dulzor de una tonada, y por si fuera pobre, va llevando la cuenta, la música, el sabor y la esperanza, las reinas coronadas nos coronan la fiesta con su gracia, y no es solo en Mendoza, no se crea, hay fiesta en los cuatro rumbos de la patria, de lo que guste y quiera, por donde mire, fiesta de festivales, no se distraiga, que cuando suene el primer rango, usted tiene que estar pidiendo cancha, a celebrar la vida, que con la vida alcanza. Chacarera de Mendoza, ¡Cala de Junto! Cuando chacarera se comienza a cantar, voy a agradecer, voy a agradecer, los chacareros de rancho, señor, claro que sí, claro que sí, tú eres. ¡Cala de Junto! Cuando chacarero se comienza a cantar, voy a agradecer, tengo de mi rancho, por la un orgón, tengo un violín, tengo un violín, que sea un caldón, con ti en mi risco, mucho por mí, mucho por mí. ¡Ale, ba, 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 ba! Algo medio chico, el rancho, tal vez, un baño, los dos, cada uno, ¡No! Puro mejor, puro mejor La lucha careña Comienza la mañana, poco a decir Para decir la lucha careña De la lucha, Señor Claro que sí, claro que sí fue Gracias. 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 Con las altas cumbres que siente el agua Abrazando el rumbo de las acepias Con las altas cumbres que siente el agua Abrazando el rumbo de las acepias Rigo de amor, bendiador, padre de las acepias Rigo de amor, bendiador, padre de las acepias Rigo de amor, bendiador, padre de las acepias El viento de la vida 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 Tenga cuidado, mivo, por donde pueda La vida es mi gloria, cuando la abuelo es al ¡Volta! ¡Vengan puertas señores, con todas las papas! ¡Vengan puertas, vengan puertas, vengan puertas! ¡Vengan puertas, vengan puertas, vengan puertas, vengan puertas! ¡Vengan puertas, vengan puertas, vengan puertas, vengan puertas! ¡Ay, de llenar la boleta, ya se está acabando el río! ¡Ay, de llenar la boleta, ya se está acabando el río! ¡Vengan puertas, vengan puertas, vengan puertas! ¡Si el vino tiene cuna, esa cuna es mi tierra! ¡Si el vino tiene un sueño, es celebrar su fiesta con nosotros! ¡Por sus colores, la fiesta de Mendoza se ve desde muy lejos! ¡Rosco intenso de tango, el murmullo del verde, la sencillez del blanco, el profundo amarillo del otoño, el perfecto celeste de nuestro cielo ancho! ¡En noche como esta, el ayer y el mañana se abrazan el presente! ¡Y sucede el milagro! ¡Los extremos del tiempo se anudan en la fiesta! ¡Buen camino, bendimia! ¡Inolvidable noche que se hizo dos por cuatro! ¡Inolvidable noche que se hizo dos por cuatro! ¡Si el vino tiene un bestimo de nuestro estilo... ¡Los extremos del tiempo se han agonado en este lugar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanilla de YouTube! ¡Nos de las dos, el歹 y el mecan cifra! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡De la campanilla de YouTube! ¡Suscríbete al canal y activa la campanilla de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanilla de YouTube! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.